De lo que es el sistema de bomberos en la República Argentina y de alguna manera alejada de todo lo que es la capacitación y el equipamiento y el crecimiento. Yo creo que ayer se dio punto de partida de algo que estaba un poco olvidado acá, quizá por temas políticos no lo sé, no pertenezco a esta provincia, pero sí nos preocupaba porque somos argentinos todos, los catarmaqueños y los que somos de otras provincias. Y creo que es una bisagra porque ayer se formó la federación de bomberos, con lo cual esa federación va a tener la obligación de dar crecimiento, apoyo logístico, apoyo de equipamiento, capacitación y económico. Porque Catamarca por razones X y por no tener sus papeles en orden o por no tener federación se estaba perdiendo muchísimos miles de pesos que son productos de una ley nacional que tienen los bomberos en la Argentina, producto de las pólizas de seguro contra incendios. Y por no tener esta federación estaban relegados de muchas cosas, porque de ahí se sabe que el dinero es importante, si no es lo más importante, pero es importante porque tiene que ver con la capacitación, el equipamiento y el crecimiento, como tienen que ser los cuerpos bomberos dignos, porque salvan vidas y bienes de la comunidad, en este caso de Catamarca. Ese crecimiento, yo creo que a partir de hoy, el que preside la federación de Catamarca es el diputado Julio Cabur, que hace meses venía conversando con el Consejo Nacional, con el Ministerio del Interior, y creo que encontramos en Julio una persona decidida, porque yo tengo muchos años, y años atrás mucha gente iba a Buenos Aires y proponía cosas que después se diluían, pero soy testigo, como todos mis compañeros, acá hay casi 15 provincias, porque se celebró una reunión de la mesa ejecutiva del Consejo Nacional, también paralelamente con la formación de la Federación de Bomberos, con lo cual estamos muy contentos, muy orgullosos, y yo le quiero decir algo más. Los cuerpos bomberos, si bien cumplen una tarea antes sinestral, de salvar vidas y bienes de la comunidad, también cumplimos una función social. Para todos los jóvenes catamarqueños que quieran canalizar o tengan sus inquietudes comunitarias, humanitarias, solidarias, creo que los cuarteles van a estar abiertos y vamos a estar preparados, y van a recibir instrucción cívica, que muchos jóvenes argentinos necesitan, instrucción cívica para ser buenos ciudadanos, para ser hombres de bien. Esto apunta a los jóvenes, que a veces no saben o no están motivados o no tienen un rumbo que tomar. Bueno, esto no vamos a hacer la salvación, pero es un canal abierto de nuestros cuerpos bomberos, más de 800 que tiene la República Argentina, y que acá en Catamarca tenemos 6 funcionando y apuntamos a tener 12 cuarteles en la localidad de Don Aladay, y otra vez ya lo hemos hablado con Julio, con el diputado Alfredo Gómez, que están apoyando políticamente esta movida, que creo que hoy es una alegría para mí, porque Catamarca era la única provincia que estaba, digamos, excluida, a veces por falta de entendimiento de los hombres.